Música Que la suerte me cambió Unos dicen que les he de un modo Y otros que... Pues hoy nos encontramos aquí en el estudio de nuevo Nos vino a visitar Chris de Tercer Elemento Nos la pasamos bien a toda madre Estoy grabando nueva música En boca de todos Dijera que... Pero ya hay nuevas canciones Azul fue su apodo Y hay otro que se llama Pues antes de ti Espera en esto con unos buenos jammers Espero que ustedes les gusten Porque no soy el que hace un poco pop Ustedes también Van a mirar canciones nuevas Estamos grabando Seleccionando más que nada el nuevo disco Son canciones que yo sé que les va a gustar demasiado Hablamos con Chris sobre la ropa Sí, es otra cosa que me gusta de él Es bien creativo Le gusta demasiado involucrarse en lo de la ropa Y pues es una marca que él El propio sacó Él está muy involucrado en su ropa Entonces se las encargamos aquí en la Dell Record Store Lo estoy guiando hacia su futuro también a él Quiero que él tenga su propia disquera Que él traiga nuevos artistas Y que siga fluyendo esto de su proyecto Estamos grabando el disco Para la gente que se pregunta Que estamos haciendo aquí We just hope you guys like that shit You feel me? Cause you know Y'all the ones that make this possible For all of us Claro, claro Yo creo que les va a gustar Creo que Que en estos último En último año Claro, en último año Los discos que sacamos Pues siguen estando En los top of the charts Pues normalmente el compositor Nos manda canciones Me siento, las escucho Las comparto con el equipo Con Chris Con todo el equipo de Tercer Elemento Y aquí en la empresa Lo del Chivo fue una idea Nació, me recuerdo que Burner A cual le mando un saludo Le mandó un mensaje a Chris De su Instagram Para la gente que no saben quién es Burner Él es el creador de la compañía Cookies Y Cookies pues ahorita lo más fuerte Del lado de ropa igual Al de la marihuana Ya me contacto yo con Burner Nos ponemos de acuerdo Me dice Mira yo quiero entrar En el geno regional mexicano Pues ya nos pusimos de acuerdo Fuimos al estudio Y toda la canción del Chivo Fue creada ese mismo día Desde la tonada Desde la música Desde la letra La letra Para mucha gente que no sabe Abraham también Escribió la parte del Chivo Y pues creo que Evolucionó mucho la música Nosotros aquí en DEL Siempre lo he dicho Después de 10 años Seguimos evolucionando Yo sé que a la gente le gustó Pues está basado En las vistas que tiene el video En el futuro vienen muchas colaboraciones Con otros artistas Con otros géneros Les he dicho ya por mucho tiempo Que yo entré en otro género Esperen muchas sorpresas Nosotros después de 10 años La clave no es llegar Es mantenerse Nosotros después de 10 años Estamos aquí Y estamos evolucionando Mira Chris para mí Es un niño que tiene mucho talento Aparte de talento Tiene Pues mucha hambre Pues de salir adelante Yo digo que en el lapso De que Tercer Elemento Entró a DEL RECORD Se ha mirado el crecimiento Del proyecto El crecimiento de Chris Y lo que a mí más me gusta Del niño Que es un niño muy muy humilde Lo van a mirar aquí en el video Y pues o sea Tiene un talento increíble Aparte que tiene un talento Tiene Es muy humilde Me gusta porque inspira Muchos niños Los niños lo siguen demasiado a él Y para mí Es un honor O sea Representar al Chris En este género Mira yo A todos los jóvenes Yo siempre he dicho una cosa Los jóvenes Es el futuro de mañana Sigan su sueño Nunca se den por vencido Más tarde que temprano Van a estar donde ustedes quieren Pero pues todo empieza en ustedes O sea Yo siempre he dicho Si no tienes una visión Nunca vas a ser parte de tu misión Entonces nunca se den por vencidos Chau Gracias por ver el video.